Pobre Luján. ¿Pobre? ¿Por qué? ¿No viste cómo se puso cuando me vio? Se súper emocionó y yo no me acuerdo de nada. Y bueno, pero ella está contenta por verte bien, como todos nosotros. Sí, pero ella no se merece que yo le haga esto. No es su culpa que yo esté como estoy. Pero no te preocupes, ya sé, te entiende perfectamente lo que te pasa. Yo tengo que arreglar esto. Vamos, ayúdame. Lo guardo, lo doblo, lo saco. Hago todo menos abrirlo, chica. Bueno, pero es lo primero que tendrías que haber hecho. Sí, pero yo me animo. Es conmigo lo que puede llegar a ver acá adentro, ¿te das cuenta? Yo no quiero sufrir más, chica. Yo lo abro, yo lo abro. Luján. Luján. No tienes que sufrir más por mí. ¿Qué?